Nuestros concejales han trabajado, en especial Lemi Libera ha liderado el contacto con la Universidad de Guayaquil, con su empresa pública Innova, con el Colegio de Arquitectos y Ingenieros Civiles del Guaya. Lo importante es ayudar al ciudadano guayaquileño, a los que menos tienen en esta regularización, ante tanto sabido que hay por ahí dando vuelta que quiere aprovecharse de esta situación y cobrar valores inmensos a gente que no tiene recursos. Nosotros estamos firmando este convenio tripartito para que la Academia y el Colegio de Ingenieros y Arquitectos Civiles del Guaya nos dé una mano con la asesoría que se vinculen, que ayuden al ciudadano para regularizarse y que los valores sean totalmente coherentes, que ahora lo vamos a anunciar en la mayoría. Nosotros incluso estamos pensando en alargar el tiempo para que la gente pueda regularizarse porque vemos la preimposición de la gente y, por supuesto, están con preocupación de que el tiempo se les acorde y nosotros estamos pensando en el ciudadano y vamos a alargar el tiempo. El costo con la Universidad de Guayaquil, aproximadamente 20 dólares por cada 100 metros cuadrados y con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Guaya, 35 dólares por cada 60 metros. Nosotros vamos a los seguros, esto es un tema técnico y de responsabilidad, no es un tema sencillo, así que lo estamos haciendo con la Academia, con la ayuda de la Academia y con el Colegio de Ingenieros. Para nosotros es fundamental trabajar con la Academia de la mano, el municipio de Guayaquil se quiere fortalecer con la Academia, con la empresa privada y con todas las organizaciones sociales que quieran sumarse al trabajo de la Alcaldía de Guayaquil. Se está socializando, nosotros tenemos charlas todos los días en el Palacio de Cristal, abajo en la plaza de la administración y, por supuesto, en todos los CAMIs y casas comunales de Guayaquil.